Bienvenidos a la lección número 10 del curso virtual de guitarra. Esta lección aborda un tema que es muy empleado en el acompañamiento instrumental y que se llama arpegio. Escuchemos cómo suena un arpegio. Como pudieron ver, para esta técnica es necesario emplear el ataque tirado. Vamos a practicar cuatro secuencias de arpegios y para esto recordemos la numeración de las cuerdas. Primera cuerda 10, segunda cuerda 20, tercera cuerda 30, cuarta cuerda 40, quinta cuerda 50 y sexta cuerda 60. En los arpegios las cuerdas 40, 50 y 60 se usan para los bajos y las cuerdas 10, 20 y 30 se usan para tocar acorde. La primera secuencia que vamos a trabajar es 60-30, 20-10, 20-30, 20-10. Escuchemos. La segunda secuencia es 60-30, 20-10, 20-30, 20-30. Escuchemos. Escuchemos. La tercera secuencia es 60-30, 20-30, 20-30, 20-30. 20-30 Escuchemos La última secuencia es 60-10 20-30 20-30 20-10 Escuchemos Les aconsejo estudiar cada secuencia varias veces y despacio para que puedan identificar errores y corregirlos a tiempo Nos vemos en la próxima clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!